Buenas noches, me llamo Villabaldo de Paula, soy el presidente de la Asociación de Parkinson, esta señora de Ascensión, la vicepresidenta y una fisioterapeuta. Somos una asociación sin ánimo de lucro, destinado a mejorar la calidad de vida de los afectados por la enfermedad de Parkinson. Se calcula que aproximadamente que hay un 2% de la población mundial está afectada con esta enfermedad. Como sabemos, se trata de una enfermedad neurológica degenerativa provocada por una falta de producto de dopamina, que es un neurotransmisor que se produce en una zona del cerebro llamada sustancia negra. Nuestra asociación fue fundada en el año 2003 en la ciudad de Alporcón y desde el año 2010 también en Leganés. Actualmente somos unos 150 socios. El objetivo de la asociación es imponer una serie de terapias que contribuyen a retardar los efectos irrevisibles de esta enfermedad. Estos síntomas más frecuentes son lentitud del movimiento, temblores en reposo, rigidez muscular, falta del equilibrio y afectación en la voz. Todo esto se preocupa en arreglar con una serie de actividades que nos explicará Jessica. Dentro de la asociación tenemos varias actividades para el tratamiento de los enfermos con Parkinson. Tenemos una parte de información y orientación que no solamente va dirigido a los enfermos de Parkinson, sino también a sus familiares y cuidadores. Un tratamiento terapéutico integral que está conformado por diferentes terapias que ayudan a la movilidad y a mejorar la calidad de vida del enfermo de Parkinson. El club de socios que incluye a familiares, cuidadores y enfermos y a la atención a familiares. Directamente se le hace un tratamiento terapéutico psicológico y tienen un grupo de familia. También contamos con actividades de ocio y tiempo libre para la distracción. Estimulación cognitiva, pues es una terapia que va dirigida y orientada al trabajo cognitivo, sobre todo a la parte de lectura, mejorar concentración, coordinación. Encontramos musicoterapia y terapia ocupacional. Fisioterapia y logopedia. Fisioterapia y logopedia. Y en la fisioterapia tenemos para el movimiento, para mantenernos la rigidez y para guardar el equilibrio. Y en la logopedia, para mejorar la voz, mejorar la respiración y la parte física de los movimientos de la cara. También contamos con masajes terapéuticos. Los masajes terapéuticos no solamente van dirigidos a los pacientes, sino también a los familiares. Para los pacientes es beneficioso, ya que alivia la rigidez muscular, activa la circulación sanguínea y les da un momento de relajación. Bueno, ya hablábamos del club de socios, donde encontramos el taller de teatro, que se hacen actividades anualmente, dos veces al año. Posiblemente se presentan obras de pequeño formato, lo más focosas y divertidas posibles para ellos. Hacemos excursiones dos veces al año, al espinar. Tenemos un concurso de convidarte y cuéntanoslo, que son actividades artísticas para desarrollar sus potencialidades. Y fiestas de cumpleaños. Dentro del club de socios también tenemos como un apartado de divulgación y sensibilización, que lo constituye, plantemos un árbol por el Parkinson, que se realiza una vez al año. Y ahora, ya a continuación, les vamos a dar las direcciones de Leganés, que estamos en la calle Mayoral, número 25, despacho número 4. Y en Alcorcón, calle Timalfaya, 23. Y tenemos en nuestra página web, www.asociación de Parkinson, Alcorcón, ORG. Bueno, como ya decía, hacen, ahí pueden observar nuestra página web y nuestro correo electrónico o dirección de e-mail, que es dirección arroba Parkinson, Alcorcón, punto ORG. Y darle las gracias por haber venido y buenas noches. Damos las gracias al Ayuntamiento y a la participación ciudadana. Gracias.